Ponle a la cejilla la guitarra pa' que suene Mi gato se está quejando Que no puede caminar Si donde quiera que se vaya Su gata lo va a buscar De noche brinca la verja Que está detrás de mi casa A ver si puede fugarse Sin que ella lo pueda ver Y no tan pronto, no tan pronto está de fiesta Si ve a otro pelino tiene que echar a correr Esto si es serio mi amigo Ay, ay, ay Que el lío se va a formar Cuando mi gatito sepa Y es, es tan simple la razón El que a su gata le cuenta El que a su gata le cuenta No es nada más que un ratón Un ratón Como se cuela una rata Como se cuela un ratón Cierra la puerta Cierra la puerta Mi santa Que se te cuela el ratón Cierra la que vaya Cierra la que vaya Cierra la que vaya Cierra la que vaya Ponle a la cejilla la guitarra pa' que suene Ponle a la cejilla la guitarra pa' que suene Ponle a la cejilla la guitarra Tony Ole, 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 ole Cierra la que vaya